Muy buenas chavales, os traigo el mejor shooter de todos los tiempos, TimeSplinter 3, futuro perfecto Bueno, este es un shooter, como podéis ver, fijaros en la cantidad que tenemos Este es un juego de 2005 y actualmente muy pocos juegos tienen toda la cantidad, casi ninguno, todo lo que tiene esto Vamos a ver un modo, este es acción, dentro hay liga y en modo acción hay muchísimos Hay más de 15 modos distintos de juego Vamos a probar Reducción, que es un juego que no hay en ningún otro shooter, ¿vale? ¿Y en qué consiste? Bueno, pues, si somos el primero, nuestro muñeco es el más grande Si somos el último, será más chico, por lo cual será más difícil derribar al último que al primero Al primero se le ve más De personaje tiene más de 150 y cada uno tiene sus propias características Aparte de, como sean de dibujo, no de skin, resistencia a bala, resistencia a golpe, fuerza y velocidad ¿Vale? Tiene 4 valores, en el anterior juego solamente tenía 3 valores, aquí han puesto uno más Y mucho más personajes Y más detallado, gráficamente mejora mucho al anterior También mejora mucho el manejo del arma Incluye nuevas mejoras, por ejemplo, ya podemos atacar cuerpo a cuerpo con el arma También podemos también tirar granada No tenemos esa mirilla como parece que estamos jugando en la Wii ¿Vale? Es el apuntado, el apuntado es mucho mejor Incluso tenemos en alguna arma una especie de zoom ¿Vale? Como si nosotros lo apuntásemos Mira, 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 ahí como mata, mira como mata Esto es un arma láser Armas, pues hay más de, yo creo que son más de 50 Y diréis, si un shooter más de 50, ahora sí, más de 50 armas ¿Qué shooter hay con tantas armas? Ninguno ¿Con tanto skin diferente? Ninguno Creador de mapa y muy, muy potente Lo vais a ver al final de este gameplay Un creador de mapas brutal, brutal, pero brutal Posibilidades millones Podemos poner incluso hasta vehículos En fin, chulísimo, chulísimo Eso lo vamos a ver en la última parte de este gameplay Ahora vamos a jugar, pues como os he comentado Esta partida, ¿eh? Podemos tirar granada Mira, ese es muy chiquitito y ese es un poquito más grande Según el tamaño, cuanto más chicos sean, va el último Este es el más grande, ¿eh? Más grande incluso que nosotros Pues iría el primero, va de los primeros Y aún no es un juego fácil Por ejemplo, estamos ahora mismo en dificultad media, ¿vale? En acción, y hemos quedado segundo Y mira que más o menos, a mí se me da bien los shooters, ¿vale? Mira, hemos quedado segundo, pero es bastante, en precisión 44% El primero ha matado 15, yo he matado 8 Tela, tela, ¿cómo? ¿Cómo mata? Después, en liga hay tres tipos de dificultades Está la primera, que es la más fácil, que será muy facilona Ya la segunda cuesta y la tercera no me vea cómo son los bots También se puede jugar con amigos Bien, cuatro jugadores en la misma consola O conectados dos jugadores en una consola y en otra, ¿vale? Estando en casa Bien, por cable LAN O bien también por online Sí, este juego tenía online Uno de los pocos juegos que tenía online para PlayStation 2 Ahora nos vamos a liga Y dentro de la liga, pues tenemos muchas también opciones Dentro de cada liga, por ejemplo esta Tenemos este de aquí Si nosotros quedamos, por ejemplo, oro Pues nos daría a desbloquear algo Por ejemplo, un truco Más personajes Porque también teníamos que desbloquear personajes Nuevos mapas En fin, nuevas ligas también El juego es tremendamente largo Larguísimo Yo creo que es el shooter más largo que hay Porque para desbloquearlo todo Más de 5 horas seguro Porque es tremendamente largo Para desbloquearlos todos Y aparte de que aparecen oro Como podéis ver Plata y bronce También había platino Eso sí queda mucho mejor que el oro Y es muy complicado Yo he tenido en PlayStation 2 En la versión 2 antes de este juego Algunos platinos Y ha costado la misma vida sacarlos, ¿vale? En vez de sacar oro, un poco mejor Y eso sí También desbloquea más cosas Es decir, para desbloquearlo todo al 100% Es necesario tener platino, ¿vale? El trofeo de platino Aquí Vamos al segundo Vamos al tercero ahora Estamos en una liga Pues los rivales, como podéis ver No son muy inteligentes Que digamos, ¿vale? Están en dificultad básica Pero la dificultad media-alta Es tremendamente difícil Nos movemos Si os fijáis en el escenario Este un poquito abierto Tiene tres zonas Claramente destacables Tiene una parte de dirigible, ¿vale? Que tiene varios niveles Una parte media-muy chiquitita Y la otra parte de dirigible Que es más o menos como esta Y una parte totalmente abierta arriba Con lo cual son escenarios Francamente buenos Todos muy distintos entre sí Quizás algunos más pasilleros Menos pasilleros Este un quizás algo más abierto Ideal para este tipo de arma Porque en esta liga Solamente vamos con este arma Sí Porque hay pruebas Que solamente vamos con un arma Hay pruebas que tenemos que... No sé Solamente disparar la cabeza O que darle el primero En fin Hay muchísimas pruebas Muchísimas modalidades de juego Sobre todo Abunda mucho Matar con un tipo de arma, ¿vale? También jugamos Duelos por equipo Virus Zombies También Hordas Chulísimo, chulísimo De todo, vamos Flipante Este juego tiene opciones Para no aburrirte Y estar muchísimo tiempo Yo os recomiendo Si tenéis PlayStation 2 Ya estáis tardando En probar este juego En comprarlo Si no lo tenéis Porque este juego, hombre Ya hace tiempo ¿No? La PlayStation 2 Hace ya más de 10 años Que se dejó en las tiendas Y este juego Pues tiene Es de 2005 11 años Que salió este juego Poco Poco después Ya la consola PlayStation 2 Ya pegó el bajón Porque PlayStation 3 Salió en 2.6 Y claro Salió en este juego Un año antes Una pena No han hecho una cuarta parte Yo creo que Vendería a millones Millones de juegos Yo por Uno entre ellos Yo Porque este Es un juego chulísimo Yo los recomiendo Hay tres juegos Concretamente Este es el mejor de todos Está totalmente Doblado y traducido Al español El segundo Solamente traducido Unos textos Pues Y unas voces Con más que correctas Con muchos comentarios Ni al trofeo de plata Con mucho humor Lo tiene todo Para ser el mejor shooter Que hay actualmente Por lo menos Hasta el día de hoy Para mí El mejor El mejor Lo cumple todo Humor Hombre Es gráfico Daros cuenta Que estamos en PlayStation 2 Y también estamos En 2005 Que no es Un juego de ahora De 2016 O si estáis Viendo el vídeo Más adelante Un juego de 2020 No sé En qué año Estáis viendo este vídeo Pero Lo cierto es que Para la época Los gráficos Cumplían Con creces Y No son todos gráficos En un juego Tiene que ser todo Variedad Que sea adictivo Que esté Totalmente En vuestro idioma ¿Vale? Tanto Los textos Como las voces En vuestro idioma Que sea largo Que sea fácil De manejar Muchas opciones Menú De todo Como podéis ver Hay varios tipos de liga Y ahora vamos a prueba Porque también tiene historia Es que este juego Es larguísimo Y cada apartado Tiene más Y si nosotros conseguimos Más trofeos También se nos desbloquea más Con lo cual Hay que echarle Hora y hora A este chute Y muy variado Por ejemplo Cabeza rodante ¿Qué es esto? Bueno Pues tenemos que aguantar Hordas ¿Vale? Tenemos tres niveles Dentro de esta liga Oro Veinticinco mil Plata Nunca va a poner Platino ¿Vale? Eso es Un suyo secreto Hemos empezado un poquito He avanzado un poquito En el gameplay En la ronda 2 Con la ronda 2 Era muy fácil Perfecto ¿Vale? Hemos terminado la 1 Y ahora vamos a empezar la 2 Tarda un poquito En salir Los Sí Los monos Zombies Son monos Zombies Nosotros vamos con la escopeta Y es un mapa muy reciente No podemos subir por la escalera Ni ir Un poquito más Para allá Porque Tenemos 3 segundos Para meternos Y no perdemos Tenemos que matarlo Por aquí Al principio Oh que fácil Que fácil No Luego Los Los monos Tienen escopeta También Vienen fantasmas Y vienen cada vez más ¿Ves? Nos salimos 3 segundos Uno Uno Vienen más Vienen más Vienen más Y es una locura Al principio A lo mejor Los 3 primeros Que fácil Que fácil No, no, no Y además Son cada vez más duros Aguantan más Y están más las rondas 6 La hemos operado Nos dan punto Punto extra Por oleada O en ronda 7 Aparecen cada vez más Más rápido Y también con escopeta Miren Ese con escopeta Siempre se sale por ahí Las primeras rondas No sabía Dónde estaba Y este Se pone Y es súper chulo Este es una ronda Me está pegando escopetazo Mira, ahí está otra vez Ha aparecido Uy, que vienen Que vienen Que vienen Ahí va Y aquí podéis jugar De todo Estilo como Carlos Dutti El zombie ¿Vale? También lo podéis jugar Con amigos ¿Vale? Porque este se podía jugar online O en la misma consola Hasta cuba otros jugadores Y también podemos En el creador de mapa También podemos crear Un juego así ¿Vale? Un mapa Que nosotros queramos Con este tipo de cosas ¿Vale? Así, jugando tipo zombie Podemos incluso crear una historia Darle órdenes También lógica O bien Inteligencia artificial A los personajes que pongamos Para hacer nosotros La historia que nosotros queramos Y jugar como nosotros queramos Es enorme El editor que tiene De mapa Ahora lo vamos a ver Vamos a ver Hemos cortado lo de los monos Para que sea demasiado Largo Y también Podemos compartirlo A la comunidad Online Nuestros mapas Con lo cual Es posibilidad De millones Es un juego Infinito Podemos Novato O avanzado Vamos a poner avanzado Para que podáis ver Como es El fácil Es muy fácil de hacer Pero este Tiene de cosa Mira Fijaros Tiene multiplicado por 3 Con respecto al anterior juego Mira Cerrado más abierto Más estrecho Una salida Dos salidas Tres salidas Estas son más grandes ¿Vale? Con varios niveles Incluso ya preparados ¿Vale? Este tiene dos niveles Lo ponemos por ejemplo Aquí Y también lo vamos a poner En prueba El escenario que vamos a crear Va a ser muy muy cortito Vamos a crear Mejor dicho Vamos a ver Todo Todo Este tiene una plataforma ¿Vale? Como si fuese una rampa Para poner varios niveles Porque tenemos Yo creo que son 6 o 7 niveles De altura Para poder Crear nuestro mapa a gusto Lo podemos hacer Enorme el mapa Esto es una especie De bunker Que tiene ¿Vale? Si os fijáis Tiene multitud de cosas Multitud Multitud Vamos Enorme Podemos hacer Y después La ambientación También Podemos cambiarla Nosotros hemos elegido Esta por defecto Ese lo vamos a poner Lo podemos poner aquí Lo podemos poner Aquí abajo ¿Vale? Y si fuese arriba A la derecha Poner L1 L2 Pues los niveles Nosotros vamos solamente Seleccionar este nivel ¿Vale? Y vamos a seleccionar El punto de salida Ya lo hemos seleccionado Ahora vamos a poner El arma Podemos poner Distintos tipos De armas Esta viene por defecto Pero también Podemos tocarla Y podemos poner De las más de 50 Armas Por la que nosotros Queremos ¿Vale? Vamos a poner Más cosillas Munición Poderes Teletransportes Torretas También Caja Objetos ¿No? Para el mapa Algunos objetos Coches También Podemos poner Un gato Con Con ruedas Vamos a ponerla ahí Y aquí vamos a poner El cochecito ¿Veis? Un mapa muy corto Lo podemos hacer Todo lo grande Que nosotros queramos Pero vamos a seleccionarlo así Y también podemos poner Las luces Que nosotros queramos También Vamos a ponerla Azul Hecha azul ¿Vale? Y abajo Esto lo vamos a poner Ahí Fusias rosas Ahí Para que podáis ver Que también Podemos cambiar Las luces Del juego Y ya de la historia Como podéis ver Podemos también Podemos poner personaje Y cambiar Aparte lógica También Pues para ayudarnos Para hacer la historia Que nosotros queramos Podemos hacer aquí nosotros Un juego también Una misión Para nosotros Y bueno Ahora toca Pues probarlo Podemos ponerla en modo historia Contra todo Eliminación Después de capturar bolsa Luchar por bolsa No Porque no tenemos Los requisitos Podemos jugar virus también Todas las modeles de juego Podemos crearla aquí En este magnífico editario Y bueno Ya cargado también Recuerden que también Hay un emulador Para PC Totalmente legal Los emuladores son legales Lo que nos gustaría Pues una copia De este juego Mira, mira, mira Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos a coger el coche Y también Os quiero traer Modo historia Mírala Vamos a coger Mira, ve Este era todo rosa Y mira, vamos a atropellar Mira, aquí hacemos Como el carmajero Y ya Atropellamos Ahora marcha otra vez Mira Has matado Has matado Has matado Llevo 11 12, 13, 17 Mira, me lo he cargado Uy, me he cargado 6 de golpe 18 Mira, vamos a ir Mira, el gatito El gatito El gatito Y con su fusil Ve, apunto Un poquito más de cerca Que está bien Eso en el antiojuego no estaba Yo no sé Esto es para acá No hemos construido bien eso Porque esto encaja Con otras fiestas ¿Vale? Pero bueno Nosotros estamos aquí Nosotros estamos aquí Nosotros estamos aquí O sea, hombre La eliminación que tiene No hay De 10 Grácticamente Es que es más un Tres que son 2 ¿Vale? Tiene cuerpo a cuerpo El ataque Que es una patata Pero bueno Podemos manejar también El gatito Y la verdad Tenemos muchas cosas Por este juego Y espero que Ustedes lo probéis O bien En Playstation 2 O si En el simulador Si no Es de la consola Que yo tengo Este juego original Tanto el 2 Como este Muy buen juego Si queréis Que os traiga Otro juego De Playstation 2 En el mismo juego En la colección De Playstation 2 Si queréis Que os traiga alguno ¿Vale? Y nada chavales Espero que os haya gustado Ya sabéis Dejen su like Me ayuda bastante Hasta la próxima chavales Chau